Hola amigos Bueno, ahí tenemos a mi mamá ¿Cómo se mira Iván con su pelo todo alborotado? Sí, lo que pasa es que me lo secaron Ah, pero todavía falta secarle Todavía falta más Sí, todavía falta bastante Bueno, estamos haciendo este video porque ¿Cuándo? Ya tiene como un mes, ¿verdad? Ah, sí Anterior, cuando le grabamos a mi mamá Este, cuando le regalé una falda y una blusa Ella se lo midió, pero ya se lo midió detrás de cámaras No se lo midió así, en frente de cámaras Porque como el video ya iba, o sea, ya llevaba muchos minutos Y entonces, ya detrás de cámaras se lo midió a ella Pero no le quedó la falda, ¿verdad? Ni la blusa No, no me quedó, muy pequeño Muy pequeño, ah Entonces, nosotros lo que hicimos con la ingresa Fuimos a cambiar la falda Y también la blusa Y la blusa acá la tenemos con nosotros La vez pasada le trajimos un color amarillo Amarillo Pero nosotros lo trajimos porque como mi mamá es más clarita Así, más blanca Entonces le queda bien ese color Y decidimos, este, traerlo Entonces, como no le quedó, lo fuimos a cambiar Y ahora, pues ya le trajimos otra Acá vamos a mostrar la blusa Esta fue la blusa que le trajimos a mi mamá Es otro color Aquí está la blusa que le trajimos a mi mamá Y ahora, pues lo que vamos a hacer Hubieron muchas personas que querían que le hicieran un cambio a mi mamá También, o sea, también de vestuario Hay muchas personas que dijeron que no Que era mejor que ella siguiera así con su corte Aunque eso nada más va a ser un rato No es que lo vaya a dejar de una vez Sino que solo es un rato Yo también le dije a mi mamá Y bueno, de eso, de la ropa Cuando yo se lo traje no le dije nada Porque si no hubiera dicho que no No quería Entonces nosotros decidimos traérselo Pero no le quedó la falda Y también se lo cambiamos Buscamos otra talla que era más grande Le quedó pequeño Y ahorita lo que vamos a hacer es Secarle el pelo Porque vean como lo tiene Más tiene que ser más otra Porque si no me voy a llegar como sea Bueno, entonces ahorita vamos a A secarle el pelo a mi mamá Con la secadora Porque como acababa de bañarse Y también se lo tengo que secar Porque le voy a planchar el pelo Así que ahorita voy a comenzar Y esperemos que sigan viendo el video completo A ver como va a quedar mi mamá Porque hasta yo tengo ganas de ver Como va a quedar mi mamá Como queda mi mamá Porque es primera vez, ¿verdad, mamá? Ah, sí, la primera vez Voy a comenzar A ver, su pelo liso, ¿verdad? Sí Que todavía lo tiene mojado Levanta la cabeza, mamá El regador le hace fría Le hace fría Ay, no, es que hay un caliente Lo que pasa es que cuando después se calienta Se como va a tener mojado el pelo porque tambien esta el frio mira pues y este es el frio mi hermano y este no seca? yo le estamos planchando el pelo a mi voz es que a mi me daba risa cuando yo le estaba echando aire como asi a la cabeza de edad con tus tostillas si yo sentia tostillas osea nunca se habia secado asi el pelo con una plancha? nunca hasta hoy yo le digo como mi mamá se estaba bañando mamá le seco el pelo vaya eso me dice con que? y ella traia mi toalla ahi para secar pero como ahi tenemos una secadora tambien con eso estamos secando le secamos el pelo a mi mamá para que sea mas rapido como hoy tiene que ir a iglesia verdad mamá? si hoy voy a ir bien planchada se va a llevar el pelo suelto ajá se va a llevar suelto mamá? no creo mi mamá casi no se esta con el pelo suelto no yo solo con el gancho asi como que en la casa esa crema esa como se llama? es un liquido que le estamos echando para que hay enseñarles a un nene tratamiento es para es para que no le queme el pelo y cuanto se echa asi? ah un poquito en cada pelo que uno va usando osea que ahorita en el pelo que yo lo voy planchando aqui miren como se mira el pelo de mamá ya planchado yo pensé que todo no todo no porque pongamos un botecito de eso vale como 50 vale muy caro yo pensé que me lo ibas a echar todo es que esto es como toquelo echarle un poquito a mi mamá para que sienta como es es como vaselina es como vaselina es como vaselina y huele rico osea al echarse eso se puede planchar el pelo si no se lo echa el pelo se le va a quemar se le joda se quema el pelo entonces se tiene que estar echando de eso para que para que no se le queme para que no se le queme a mi mamá miren esos coloches de mi mamá peiné a mi mamá y miren ya se le enredaron los coloches otra vez como se enredan va porque cuando uno es colocho como se llama eso este como se llama no tratamiento hice alisado mmm tratamiento ya casi estamos terminando de planchar el cabello miren yo le estoy diciendo a mi mamá que ella tiene bien largo el cabello así se ve bien largo si se ve bien largo y el de la misma también esta largo es lo que tiene que el de ella si se pasa la plancha como ella ella tiene pelo liso se le va a joder ya no en cambio el de mamá es colocho y el mio es liso si el de la misma y no hay necesidad de hacerlo planchando así como lo tiene esta bonito así como me gusta el pelo liso yo le digo a mi mamá vamos a ver que día voy a llevar a mi mamá a un salón de belleza pero le tenemos que pedir permiso a mi mamá para ella también si si porque si no va a decir donde sale nos va a regalar no para alisar el pelo como yo le digo a ella que como ella se mantiene aquí en la casa un alisado así permanente le puede quedar bien bonito porque como no sale no sale y el sucio va no se le pega tanto en el cabello porque cuando es así alisado permanente si te cae mucha tierra te lo tienes que estar lavando como uno anda en moto recibe polvo y todo en cambio mi mamá esta siempre en la casa y suda bastante y como suda imagina si no me lavo la cabeza dos días jaja jaja vean esto lo de una vez ya casi, ya casi va a estar todo y vamos a ver porque le vamos a hacer aquí como un estilo vamos a continuar cuando ya estemos avanzando un poquito más vamos a ver se esta arreglando mi mamá miren ajá bien que ya le esta quedando ajá vamos a ver ya no se siente así como o sea cuando mi mamá se peina porque cuando ella se y ahorita no se le cae mucho el pelo va mamá mire ve y cuando ella tiene coloche se le comienza a caer o sea el pelo se le comienza a caer como esta enredado yo digo por eso y como esta listo ahorita vamos a ver si solo aquí unas puntas ajá y ahorita nada me falta nada mas este hoy no se tiene que bañar por dos días mi mamá no o sea para la cabeza no se la tiene que lavar porque lo que pasa es que como para mientras lavar porque como mañana no se la tiene que lavar no hoy se bañó mi mamá ah dice que se jode si se jode si se jode dice tiene que ir asi bajando de poquito a poquito ah se lo planchamos lo analizamos no pero mi mamá es negro el de mi mamá es negro se lo sentamos planchando porque como miren ahorita como le queda para mi mamá coloche no coloche digo yo asi como liso ah mamá como le gusta mas liso o coloche liso liso ah pero y el pelo de mi mamá esta bien largo osea como la hemos visto asi bueno yo nunca la habia visto asi con el pelo liso a mi mamá aunque miren sus coloche no se le no se le alisa vamos a ver vamos a ver mi mamá dice que quiere bien lisa entonces la vamos a llevar ahi osea es como son de belleza verdad para ver como le para que se lo alisen pero ahi si se lo van a alisar bien bien lisito aqui nada mas ustedes vieron tal vez cuando estabamos secando el pelo se miró verdad cuando ella estaba con su pelo bien al color estaba y como sientes si se siente mas fresco o como porque a mi ahorita si le quedo liso no como bien asi me gusta a mi me gusta el pelo liso pero yo nunca nunca me habia planchado ni sabia si habia forma miren como le quedo de este lado enséñale este lado mamá como le quedo ahi ahi quedo en este lado solo que sus puntitas ven no sabe porque no se como se llaman son bien quebraditas y bien quebradas ah todavia se quieren enrollar mira algo asi asi se le da la vuelta asi como que se se le da la vuelta miro yo pasa ahi esta la plancha mira paso hacerlo un poquitito vamos a ver como le como le va a caer aunque la parte de arriba y todo ya se lo ay agarralo asi y se lo echa asi como se llama para que esta encendido chico si esta apagado lo tienes que apachar ahi en el botoncito aqui hoy aqui estuvo la ingris conmigo ayudandome ya que no hicimos nada no te da mi mamá se tiene que parar ahi para como se llama y vamos a ver como es ah tambien se va a poner la blusa mi mamá se va a poner la blusa a ver como le va a quedar solo que como estabamos diciendo va tal vez no podemos no que si no lo agarra a saber porque sus colochis de madre son mas fuerte no y tambien esta bonito asi que quede planchado de arriba y de abajo las puntitas que queden asi como colochitos verdad si queda asi como enrolladito como asi queda vamos a ver ahi esta no se no se compone mamá son puras canastitas que no se no se no se pueden compone lo que si no he visto mamá tampoco es maquillada mamá nunca se ha pintado yo no ni pintar labios ni nada una vez una vez cuando este nos casamos nosotros cuando se casó mi madre me dijo le vamos a pintar los labios me dijo no le dije no quiso mi mamá hace cuanto fue? ayer hace 34 años cuantos tiempo lleva de casada con mi papá cuantos años? 34 va 34 años y a los cuantos años se hace la boda de plata? 50 a los 50 a los 50 la boda de oro de plata? no hay entonces el de usted ya paso? ya ya paso pero se puede hacer tambien? sabe jajaja porque es así como del tiempo que llevan juntos va? ajá ah también hay boda para eso vamos a enfocar a mi mamá de atrás como le quedo el cabello ahí quedo el pelo de mi mamá ve? solo que todavía quiere como un poquito mas planchado va? ah si porque mira lo que pasa es que esos pelitos que tiene ahí ya no se le más que todo ya no se le bajan creo que si vamos a hacerle un alisado permanente yo creo que ahí si 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 porque y pasan como dos horas o tres horas cuando le van a estar este alisando el pelo si lleva tiempo y le agarran como un poquitito de pelito o mas poquitito de lo que le hay en Cristina y ahí ve? si si para que le quede bien entonces ahí está mi mamá hasta ya se va a cambiar ya ah si esa es la blusa que le fuimos a cambiar a mi mamá y le compramos un color así como rosadito no es rosadito melón melón es anaranjado melón dice también no es así como color rosadito pura ajá zapote verdad? ajá ajá ahí está vamos a ver como le quedo pero cuando usted se baña si se le no se le alisa verdad? no cuando me baño bueno se pone así todo suavecito suave? ajá 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 yo digo que mamá pongamos si mamá se maquillara como se me daría? ajá solo que casi no está acostumbrada mi mamá así como cuando maquillamos a que ves a doña Lencha va? ajá 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 y ella dice que le gustó? le gustó? si le gustó ajá 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 Me gusta el colochito pero muy pequeño Ajá Ahí anda el manche Ese gato en todos lados Aparece en todos los videos Entonces, como los colochitos Mi mamá faltaron los de abajo Vamos a, bueno tal vez cuando Vayamos a la nueva o mi mamá Este así sin nada que hacer Vamos a ir a la nueva, lo voy a enlizar el pelo A ver como se lo dejan porque Ahí todavía le falta, bueno para que Le dan un tratamiento para que usted se lo mantenga Así, pongamos lavando Parece que se lo daba un día así, un día no Pero se hace el tratamiento Para que su pelo no se le vaya A volver a la normalidad como estaba Ajá, entonces Nos vamos a despedir de este video y así fue como Le quedó el pelo a mi mamá, solo que Hay que alisárselo más para que le quede Más liso Sí, porque sabe por qué se le encolocha Y nosotros le estuvimos pasando la plancha Sí Bueno, adiós Ingrid, nos vemos Adiós a mi mamá